¡Hola Manos! En el vídeo de hoy vamos a aprender a seleccionar el cabello en esas fotografías que tienen un fondo súper ocupado, todos colores mezclados, vamos no hay un color sólido y nos parece totalmente imposible. Vamos a ver, no hay solución fácil pero se puede hacer. Lo que sí recomiendo encarecidamente es que la tarea se va a ver facilitada si usamos una tableta, no tiene que ser una tableta de 300 y de 400 euros, pero sí es recomendable que sea compatible con los programas de adobe y que tenga ciertos niveles de presión. Yo en la descripción les voy a dejar una que es súper económica y súper útil, cumple perfectamente con los requisitos necesarios para evitar y nada, vamos al link. Ah, un auxilio también se puede hacer con ratón, pero la precisión y el tiempo que nos va a llevar no es el mismo. Así que sin más paliques, vamos al vídeo. Bueno, en primer lugar lo que quiero pedirles es que hagan un pequeño esfuerzo, yo sé que el tiempo es oro, pero les pido que se queden hasta el final del vídeo porque la verdad es que el método es bastante bastante interesante. Pues nada, partimos de esta fotografía en la que vemos que el fondo para hacer una selección del cabello es muy complicado, entonces lo primero que vamos a hacer es duplicar la capa como siempre, control J para tener nuestra copia de seguridad. Lo siguiente es coger cualquier herramienta de selección, la que más les guste, en mi caso voy a usar la Plus y hacemos la selección del sujeto. Vale, una vez llegamos a la zona del cabello tenemos que meternos un poquito por dentro de la selección, más o menos, algo así, dejando un espacio bastante prudente hacia los bordes del cabello. Ahora para guardar el trazado, simplemente doble clic y le cambiamos el nombre. Por ejemplo, silueta. Vale, ya tenemos el trazado guardado, ahora tenemos que hacer una selección con ese trazado y podemos hacerlo con la revinta pluma, clic derecho y, donde estás, hacer selección o directamente con control presionado haríamos clic en trazado. Vale, ya tenemos esa máscara hecha, y ahora la cargamos en una máscara de capa. Vale, tenemos esto y para ir viendo el resultado, como el fondo es bastante claro, por decirlo de alguna manera, vamos a poner entre medio una capa de color uniforme. Vale, negra estaría bien. Bueno, ahora desactivamos esto temporalmente, creamos una capa temporalmente de vacía y ahora es cuando vamos a crear nuestro primer pincel. Entonces, vamos a coger la herramienta de pincel, vamos a elegir un pincel de bordes suaves, vamos a poner aproximadamente 4 píxeles. Hacemos un trazo para ver si coincide más o menos con el tamaño del cabello. Vale, yo creo que más o menos estaría bien, quizás le pondría un 3. Vale, perfecto. Pero como ven, esto es un trazo totalmente uniforme de un lado a otro. Pues tenemos que modificar un poquito unos ajustes para afinar un poco ese pincel. Entonces le daríamos a los ajustes de pincel y lo primero que haríamos es, en la forma de punta de pincel, la primera opción de todas, bajar el espaciado, pues quizás un 5%. Después nos iríamos a dinámica de forma y en dinámica de forma tenemos que cambiar la variación del tamaño que lo controle la presión de la pluma. Vale, fíjense cómo ha cambiado aquí. Entonces vamos a hacer un trazo. Ya ven como si presiono poco, empieza fino y si presiono mucho empieza a grueso. Si voy apretando más finito, más finito, más flojito. Vale, ya va pareciéndose a algo. Lo siguiente que tenemos que irnos es a transferencia y en control poner en la variación de la opacidad poner también presión de pluma y en la variación del flujo presión de pluma. Y ahora ya vemos que se nos crea algo bastante parecido a un cabello simple. Vamos a deshacer todo esto y ahora le vamos a dar a estas barritas y nuevo valor de pincel. Vale, y a este pincel lo vamos a llamar pelo simple. Y le damos a OK. Vale, entonces ahora cuando desplegamos nuestros pinceles, lo tenemos aquí debajo. En el último pincel simple que acabamos de crear. Bueno, pues le damos para estar organizado a esta ruedita de aquí. Y le damos a nuevo grupo de pinceles. Entonces le ponemos pinceles pelo. Vale, esto nos creará una carpetita en la que nosotros podemos coger el pincel y arrastrarlo dentro. Ya lo tendríamos dentro del grupo pinceles pelo. Vale. Ya tenemos el pincel individual. Ahora tenemos que crear otro pincel que sea de varios pelos. Si nos vamos a una zona que haya un poquito de locura de cabello. Algo como... Vale, esta zona de aquí estaría. Pues ahora cogeríamos el pincel normal, no el del pelo que tenemos seleccionado. Lo dejamos en valor de tres que está bien. Y por ejemplo hacemos un puntito por aquí. Un puntito aquí. Vamos a hacer un puntito aquí. Un puntito aquí. Otro puntito aquí. Vale. Pues ahora cogemos la herramienta de selección rectangular. Seleccionamos la zona de los puntitos. Desactivamos las dos capas que solo se nos quede esa visible. Y le doyamos a edición, definir valor de pincel. Y aquí vamos a poner pincel, mechón, junto. Puede ser un mechón de pelo con los pelos más o menos juntos. Vale. Vemos que ya tenemos el pincel. Vamos a activar. Y a ver cómo nos pinta. Vale. Ya tenemos varios pelitos. Pues ahora vamos a hacer los ajustes del pincel en sí. Primero nos vamos a la forma de la punta. Y ampliamos un poquito el espaciado. No. Lo disminuimos. Lo vamos a dar en cuatro. Vale. Después nos vamos a dinámica de forma. Y exactamente lo mismo. La variación del tamaño. Que esté controlada por la progresión de la pluma. Ya ven cómo ha cambiado. Y la transferencia. Presión de pluma y presión de pluma. Vamos a pintar. Vale. Y ya ven que según yo presione más o menos. Cómo va quedando. Bueno. Pues este pincel estaría listo. Vamos a guardarlo. Nuevo valor de pincel. Y lo llamamos pincel mechón. Un punto final. Ok. Abrimos. La ventana de pinceles. Lo cogemos. Y lo arrastramos. A nuestra carpeta. Este a nuestra carpeta. Este lo podemos eliminar. Y este lo podemos eliminar. Ok. Borramos esta capa. Creamos otra capa nueva. Y vamos a hacer el último pincel. Y tendríamos que coger otra vez el pincel base. Tamaño de 3. Y ahora hacemos puntos. Pues. Mucho más. Aleatorios. Aquí. Por aquí. Por aquí. Y. Por aquí. Y. Por aquí. Y. Por aquí. Hacemos lo mismo. Desactivamos las capas. Herramienta de selección. Seleccionamos. Y. Edición. Definir valor de pincel. Mechón. Separado. Ok. Pues vale. Ya lo tenemos ahí. Vamos a comenzar a pintar. Pues lo mismo. Tenemos que abrir ahora los ajustes. Pincel. Dinámica de forma. Presión de pluma. Y transferencia. Presión de pluma. Y presión de pluma. Nos vamos a la forma puntual. Y le reducimos al espaciado. Vamos a ponerle un 3. Pincel. Perfecto. Vamos a guardarlo. Nuevo valor de pincel. Pincel. Mechón. Separado. Final. Nos vamos a nuestra ventana de pinceles. Y lo metemos en la carpetita. Este lo podemos eliminar. Este lo podemos eliminar. Y ya tenemos nuestros 3 pinceles creados. Bueno. Pues vamos a comenzar con el de mechón junto. Vamos a crear una nueva capa. Y vamos a buscarle el tamaño. Aquí. Quince. O catorce. Ahí estaría estupendo. Vale. Pues eliminamos la capa. Y vamos a empezar a trabajar ya zonalmente. Activamos la capa de negro. Seleccionamos la máscara. Y le damos a ventana. Propiedades. Que está aquí arriba. Vale. Y lo que vamos a hacer es bajar un poquito la densidad. Para ver dónde está el borde del pelo. Vale. Pues aquí simplemente ahora sería ir pintando con blanco. Y siguiendo un poco la onda del pelo. Vamos a aumentar un poquito el tamaño. Vale. Vale. Gracias por ver el video 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 Tenemos que ir buscando un tamaño apropiado Este es pequeño Vamos a ver... Aquí estaría bien Pues nada, más o menos Seguimos pintando Sin pasarnos mucho del excedente Que si no se nos va a ver el fondo de colores Más o menos lo tendríamos Vamos a subir de la densidad otra vez a la máscara Y como último paso Vamos a usar el pincel que hemos creado De pelito único Para eso creamos una nueva capa encima Si queremos Porque ahora se trata un poquito de inventar ¿No? Pelillos sueltos y tal Podemos bajarle la densidad a la máscara Y seguir las guías más o menos De su pelo original O podemos inventarnos nosotros pelitos salteados Entonces ahora sería cuestión de Ir muestreando Primero vamos a elegir el pincel De pelo único Vamos a poner un valor de 4 Muestreamos el color cercano Por ahí Adiós pues vamos a ver qué tal nos ha quedado subiendo la densidad yo creo que teniendo en cuenta de donde hemos partido que sería este delante y después tenemos un recorte que se puede perfeccionar un poquito más pero ven como con un poquito de paciencia y estos tres pinceles pues se puede hacer una extracción de cabello muy muy realista lo único que nos falta por realizar para darle un poquitín más de realismo sería fijarnos en la profundidad de campo que haría están desenfocadas y que aéreas no lo están para ello lo que tenemos que hacer es estos últimos pelillos hemos creado vamos a desvelar totalmente el original si nos fijamos por aquí en los extremos tiene cierto grado de desenfoque por aquí están bastante enfocado al igual que en todo el contorno y quizás aquí vuelvan a tener un poquito de desenfoque tenemos que empezar a desenfocar esta zona de aquí subimos la densidad y ahora cogemos la herramienta de desenfoque un cincuenta por ciento está bien para probar y vamos a la máscara no a los pelitos y ahora nos vamos a la máscara y esta zona también tenemos que desenfocarla un poquito más de realismo nos vamos al otro lado que también tenemos que desenfocar un poquitín y quizás como último como último toque podríamos meter esta capa debajo la de los pelos y poner una nueva capa y muestreamos por ejemplo este colorcito y pintaríamos todo esto y al ponerlo en modo color nos pillaría ese color y al hacer alto y clic solo nos afectaría a la capa del pelo y nos modificaría un poquitín el color solo tendríamos más homogéneo a la zona todo ese cabello que nos hemos inventado bueno pues a grosso modo ya tendríamos ya tendríamos nuestra selección de cabello en un fondo bastante complejo podríamos seguir trabajando sobre todo en esta zona pero en como pintando es muy sencillo bueno pues vamos a recapitular lo primero que habría que hacer es hacer una selección de nuestro sujeto por los bordes del contorno perfectamente pero una vez lleguemos al pelo nos tenemos que meter un poco hacia adentro lo siguiente sería crear tres pinceles uno de pelo individual uno de un mechoncito de pelo con los pelos más juntitos y otro con los pelos un poquito más separados puedes crear la cantidad de pinceles que quieras luego comenzar a pintar en la máscara que hemos hecho con el pincel que tiene los pelitos más juntos y vamos cubriendo toda la zona luego hacer lo propio con el pincel que tiene los pelos más separados y finalmente darle los últimos toques con el pincel de pelo individual siempre podemos bajar la opacidad de la máscara para ir viendo el pelo detrás y tener una guía de más o menos como podría quedar bueno pues han visto que sencillito es entre comillas y como siempre si te ha sido de utilidad el vídeo compártelo si no te has suscrito suscríbete activa la campanita para que no te pierdas mis próximos vídeos así que lo único que me queda por decir es hasta la próxima tío tío tío